Nacional, España. Una parroquia de Valencia vuelve a tener campanas tras 80 años. La parroquia de Santa Catalina y San Agustín de Valencia celebró la fiesta de su titular, San Agustín Obispo, con una misa y la bendición de sus cuatro nuevas campanas. Durante la misa, después de la homilía, las campanas que estuvieron expuestas en el altar fueron bendecidas por el párroco Javier Llopis, quien ha precisado que se instalaran próximamente en el campanario. Las nuevas campanas han sido fundidas en Italia y elaboradas por una empresa valenciana. Cada una lleva un nombre. La que se llama Santa Catalina pesa unos 100 kilos, San Agustín pesa 120 kilos, San José pesa 250 y Nuestra Señora de Gracia es la que más peso tiene, llegando a alcanzar los 350 kilos. La fundición de las campanas es una iniciativa puesta en marcha hace un año y medio por la parroquia en cuyo campanario no había campanas desde la reconstrucción que se hizo del templo en 1940, por los daños sufridos tras la guerra civil.